muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos y antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en enterar oro de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace a sus centrales mis blogs y recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos de cuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en tú donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y vamos a hablar cerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de mirabía y es que tenemos este fantástico albornoz de baño de algodón diferentes tamaños por tan solo 13,71 con un descuento del 66 por ciento sobre su precio anterior además lo tenemos en diferentes tallas y también lo tenemos en diferentes colores aunque hay algunos colores y algunas tallas en los que el precio es un poquito superior en cualquier caso es un precio para este producto muy bueno además usamos el cupón descuento de la primera compra si es vuestra primera vez en mirabía pues nos quedará por 11 65 desde el ordenador y por creo que unos 7 8 euros desde la pp que es un precio realmente fantástico la descripción del vídeo como siempre tendréis un enlace si hacéis clic a ese enlace va a llevar directamente hasta aquí al margen izquierdo como siempre diferentes fotografías del producto resto características y especificaciones muchas y buenas valoraciones como podremos comprarle por ese precio tan bueno pues muy fácil hacer clic en enlace la descripción del vídeo llevar hasta aquí tenemos donde pondré añadir a la cesta comprar ya le añadiremos al carrito introduciremos la dirección de correo electrónico contraseña dirección de envío datos de pag y listo a los pocos ya lo recibiréis cómodamente en vuestro domicilio nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like que no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre en nada con nuevos chollos ofertas dios